A ver, aplausos por favor para la señora Ganosa, de Trujillo, estamos orgullosos de ser peruanos. El mitin inició con un show artístico por parte de la esposa del candidato Alfredo Barnechea. Claudia Ganosa tomó el escenario y bailó una marinera norteña con pañuelo en mano. El hijo menor también estuvo presente en la actividad proselitista. Luego fue el turno del candidato quien se mostró enfático al criticar a su contendor Pedro Pablo Kuczynski por la negociación del gas en el gobierno de Alejandro Toledo. Incluso se animó a retarlo a un debate. Ese señor que me acusó a mí de ignorante y que no es sin una repetición económica del fujimorismo, fue el que les dio las leyes especiales que implican la defraudación del gas en el gobierno. Y vamos a poder enfrentarnos a cualquier empresa en una renegociación. Escúchenme, escúchenme, es tan andefraudado tanto que mandaron, mandaron Pepe Keiko. Dice el señor Kuczynski que en un debate sobre gas, aquí estoy, esta es nuestra mañana. Como distancia del modelo fujimorista, indicando que busca plantear un estado que defienda al ciudadano. Representamos el cambio, el cambio de un modelo que ha hecho en el Perú una fábrica de desigualdades y de un modelo que no nos conduce ni al desarrollo ni a la igualdad. Sin embargo, en un momento de su discurso, dijo que aún estaba afinando detalles con su equipo técnico para concretar sus propuestas. Prometió un millón de viviendas y agua potable para los asentamientos humanos a través del título de propiedad. En cuanto a la seguridad ciudadana, indicó que dignificará a los policías con mejores pensiones y la creación de más comisarías. Salud pública de calidad para todos. Vamos a subsidiar los medicamentos básicos de las enfermedades de la Comunidad. En la actividad fueron presentados algunos aspirantes al Congreso. El candidato de Acción Popular se retiró sin dar declaraciones a la prensa y en medio de saludos de sus simpatizantes... ...de la democracia y todas las palmas para el presidente del Perú el próximo... ¡Gracias!